El Cielo de la Paz 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 Mierda! Ya sabía ahora? Coño! Ya pero mamá solta Porque quiero que tu dices Yo por si me vuelvo a estar a romer y tu Julieta Pero mami no me ignores Ah es conmigo? Claro mami que contigo Pero tu eres lo mas picaflor del barrio buen sucio Yo no se lo que las mujeres te ven porque tu eres feisil Mami! Esas son la gente criticando Porque yo saben que yo te ofrecio el Cielo Desde que tu llegaste de New Jersey Una conversión linda como tu mami Mira mami yo no tengo una galletita Porque me ilumino mami mami Que galleta? Como quieras hay que cuidarte del colesterol mami Mami Dame un chance mami Mami yo por si me vuelvo a estar chica Dime mami que tu quieres que yo te ofrecio Mami yo te ofrecio a cantar mami Yo por si te ofrecio a cantar Ah pues tu canta buen sucio cantame un chico Ay mami yo canto lo que tu quieras oye Si tu mujer se ocupa quieres que le de un pedazo Yo la voy a partir en cuatro pedazos Barrio Puerto Rico, Catangal Otres brazos El dios El de loonga 3 El de loonga No El de loonga Loonga molineo